Situar a Alicante como polo empresarial es el objetivo de la nueva Agencia de Atracción de Inversiones, Alia, que ha sido presentada esta mañana ante expertos y entidades especializadas vinculadas a la ciudad y que actuarían como embajadores de la ciudad para atraer nuevas empresas. Responde a la estrategia de ir a captar inversiones para la ciudad de Alicante, atender a aquellas personas o aquellos inversores que están interesados en la ciudad de Alicante y, en tercer lugar, facilitar la implantación de las empresas y de sus trabajadores. Entre las funciones de Alia está la de informar, asesorar y acompañar a las empresas y proyectos emprendedores que busquen implantarse en el municipio o reforzar su presencia. En crear un entorno, una herramienta que sirva no solo para conocer las bondades que tiene nuestra ciudad, sino de qué servicios disponemos, tanto centros escolares, centros sanitarios, oferta inmobiliaria, ocio, cultura, deporte, para todas aquellas empresas que quieran aterrizar en nuestro territorio tengan todas las facilidades para poder hacerlo. En la presentación se ha explicado que el proceso de trabajo convertirá al municipio en un modelo de capital modernizada. Gracias por ver el video.